Amigos, mira, no me había percatado de que estaban las cámaras aquí, pero que les parece si aprovechamos para hacer el unboxing de la lata, si muchachos, porque tenemos aquí esto que nos llegó, que cada vez lo envuelven más de la fregada, señoras y señores, con ustedes, casco del Capitán América, veamos, reaccionemos, va bien, tengo que decirlo, son muy fugaces estos unboxings, porque no se vienen con tantos dulex y demás, pero vamos a ver las características cuando lo abramos, como viene envuelto, está chido, le ponen otra bolsita de plástico adentro, mira, y te viene, es que está padre, casi no lo hace, esto es lo que usaba en Cerbero, cuando me dice Cerbero, pero porque tiene nada más un, el punto es que aquí está el casco del Capitán América, ya hemos platicado que algunos de estos cascos que voy cazando por el mundo, están hechos de forma artesanal, hay unos que tienen, como los oficiales, mucha tecnología, de Marvel Legends y todo eso, Black Series de Star Wars, pero estos son de forma artesanal, está replicado de la película, con los niveles de detalle mayores posibles, está hecho, yo creo que como de resina, ¿no? de resina, escuchen, yo siempre que trato de darles una referencia auditiva, para que sepan más o menos la textura o el peso o la consistencia, o sea, no está tan delicado, o sea, yo creo que si lo tiras, sí se rompe, porque miren, miren por adentro, o sea, es una estructura totalmente rígida, seguramente este si lo tiras, se puede despostillar sumamente fácil, pero me gusta, güey, así de entrada, así da el gatazo, ¿no? está, está chido, o sea, así da esa sensación de este casco que fueron adaptando en las películas de Marvel, entonces, todo lo que tenían en la cabeza, lo convirtieron en algo funcional, obviamente War Machine y Iron Man tienen un casco muy cerrado, pero es para protección, Thor solamente se lo puso para agarrarse madras contra Hulk, y así, etcétera, etcétera, Black Panther, pues también tiene un casco, pero es parte del traje que usa, no para guardar su identidad, sino para protegerse a la hora de la batalla, no importa si lo ven o no, y entonces, alguien que usaba siempre máscara, era el Capitán América, y en las películas dijeron, no, no queremos que use máscara, queremos que esté siempre así, y si viene el caso que se ponga algo, no tiene sentido que sea un justiciero, porque es el símbolo de Estados Unidos, y es el super soldado, y entonces, si se va a poner algo en la cara o en la cabeza, será un casco de guerra, y entonces, así lo conocimos, y así fue como la referencia que tuvimos en las primeras películas, vámonos a las correas, ok, ustedes dirán, ¿para qué? Mira, aquí, luego, luego empezaron de burlones, de por qué estaba la barbilla en la parte de atrás, si esto va así por adelante, no se me adelanten muchachos, no sé cómo lo vamos a, no, así está fácil, la forma en que se abrocha, es así, o sea, estos, ustedes dirán, pues para qué sirve esto, ¿qué le van a agarrar? Ah, porque es parte de la protección, si ustedes pasan esto por abajo, lo tienen que introducir en esta correa, y hacen exactamente lo mismo por acá, y entonces ya se cierra de este lado, y ahora sí, ya tiene mucho más lógica todo, ¿se dan cuenta? Obviamente, o sea, esto no es tan común, porque, pues no es un casco de moto, es un casco de ficción, y así decidieron que lo usaban, y de hecho tiene hasta sentido, porque no se le va para arriba, no se le sale, y de atrás está bien amarrado, está sumamente permeado con la piel del Capitán América. Parte de las adaptaciones que también hicieron de la película en el cómic, son las alitas que tenía aquí, eran súper características, de hecho yo alguna vez tuve una gorra que tenía unas alitas así súper vintage, pero aquí nada más hicieron la referencia con algunos vivos, esos ideales valió súper queso, a excepción de esos pósters vintage que tenían, ahí sí salía con la capucha y con esas como alitas, y aquí solamente hacen la referencia como si fuera metálico. Este casco es un look alike, o sea, las características físicas, el material con el que está hecho, es solamente como un look, es solamente por encimita, por así decirlo, o sea, no varía en material, no tiene elementos extras, es simplemente algo moldeado, sumamente artesanal, aquí le fueron poniendo diferentes acabados, pero todo es parte de una misma pieza, nada se quita, nada se sale, nada está externo. Sí hay variación en las texturas, esta parte es mucho más lisa, esta parte es más rugosa o más rasposa, la parte como del antifaz, y los lados, los lados también están chidos, y hasta atrás también aparece esa combinación entre el material rugoso y el material más liso, y por adentro tiene una ligera protección aquí como de espuma para que no te afecte tanto, a mí me preocupa, seguramente va a ser un problema la parte de la nariz, siempre los cascos que yo he comprado de colección, siempre te dan la madre la nariz, el tabique, o sea, no es nada amistoso, no es nada, o sea, para eso le ponen este foamy, para que no te lastime, no, no te lastimen esas pequeñas, esas rebabas o ese material como mucho más duro, aquí en la parte de la nariz no le ponen absolutamente nada, pero bueno, vamos a pasar a probarnos este casco del capi, como ya lo vimos, ya lo tienen que pasar por esta correa, y también tiene que pasar por esta otra correa, y al final se abrocha, bueno, ahí lo tienen, ¿qué tal, güey? o sea, es un casco, güey, o sea, es un casco de motocicleta, obviamente, mira, aquí también está muy abierta, ¿no?, la parte de las orejas, obviamente esto, lo que decías hace rato, es un tamaño universal, no está hecho a la medida de mi cabeza, obviamente, sino está para que te la pongas cualquier persona que quiera, se lo pone, y entonces, la verdad es que está padre, güey, me gustó, me gustó, aquí aparece la A del Capitán América, y que siempre ha estado presente, me gusta, y fíjate que lo de la nariz no me molestó, güey, lo del tabique no está tan cañón como pensé que te podía lastimar, entonces está padre para usar como cosplayer, para tener exhibido ahí en tu oficina, si eres demasiado teto como yo, o simplemente para regalarle a tus hijos. Este es el casco del Capitán América, haciendo referencia directamente a los cómics, y hoy se los presentamos en este unboxing. Yo soy Alex Montiel, díganme, por favor, ¿qué les parece? ¿Les gustaría que Marvel hiciera su versión oficial? Y ya saben, como dice el Capitán América, no digan groserías, niños. Pásenla chido, suscríbanse, síganme en las redes sociales, y nos vemos en el cine. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.